Hola, buenos días. Estamos ya inmersos en la segunda ola de calor de este verano de 2022. Una ola de calor extrema, podemos decir, por distintas razones. En primer lugar, por su persistencia. Podemos fijar su comienzo el pasado sábado, día 9 de julio, y si nos fijamos en estos mapas de variación de temperatura, vemos que durante toda esta semana van a predominar los ascensos. En la parte derecha, aunque son mapas pequeñitos, ya observamos que tanto las temperaturas mínimas como las máximas durante toda esta semana van a ser muy elevadas. Por lo tanto, una ola de calor bastante duradera puede alcanzar una duración de 9 días o más. Y esto es un fenómeno o un factor para tener en cuenta, porque las olas de calor persistentes suelen acarrear mayores problemas para la salud de las personas. También una ola de calor bastante o muy extensa, porque si nos fijamos en los mapas de temperatura, la mayor parte de la península tendrá noches tropicales, noches en las que no se baja de 20 grados, e incluso noches tórridas en el centro, en el oeste y en el sur peninsular, noches en las que no se bajará incluso de 25 grados. Esto es algo muy destacado porque implica que a la hora a la que nos vamos a dormir podemos estar todavía por encima de 33 o 35 grados, mucho calor nocturno y mucho calor diurno en la mayor parte del territorio. Se superarán los 40 grados no solo en las zonas habituales, no solo en el Valle del Guadalquivir o del Guadiana, donde se podrá llegar incluso a 44 grados. También se superarán los 40 grados en la zona centro, en ciudades como Toledo, probablemente también en Madrid, en el Valle del Ebro, en ciudades como Logroño o Zaragoza, e incluso en lugares menos habituados a los 40 grados, como puede ser la meseta norte. En ciudades como Valladolid, como Palencia, incluso Burgos, podría estar rondando los 40 grados a mediados de esta semana, por lo tanto muchísimo calor. También en el interior de Galicia podrían superarse los 40 o 42 grados. Así que ya decimos que será una ola de calor. Por lo tanto, duradera, una ola de calor extensa, porque va a afectar a buena parte del territorio, y con las temperaturas que hemos comentado, una ola de calor también intensa. En verano es normal que haga calor, pero el calor que va a hacer estos próximos días no es normal. Así que, mucha precaución.